de Parision y el equipo de Aurora, que tienen realmente una campaña excepcional en este campeonato. Grupo A, cuarto partido, cuarta victoria para Royal Party, que ayer jugó como local frente a Mariscal Sucre de Pando. Ya veo la cuenta, si el equipo dirigido por Buenaventura Ferreira a los dos minutos del primer tiempo a través de Santos Navarro, el goleador de esta campaña con tres goles, Royal Party realmente muy bien, cuatro partidos, cuatro victorias. Líder del grupo A con 12 puntos, tendrá descanso en la próxima jornada, mientras que Mariscal Sucre, que tiene tres partidos y tres puntos, va a visitar a Guavirá, partido para el día miércoles por la quinta jornada del grupo A. Vemos el gol de Jimmy Isita, 45 del primer tiempo para abarcar el 2 a 0 y después va a llegar al minuto 19 del segundo tiempo, nuevamente Jimmy Isita para reconfirmar la victoria de Royal Party, que de esa manera ha sumado dos triunfos como local, dos triunfos como visitante, y se encamina a ser uno de los dos clasificados por esta Serie A hacia el hexagonal final, a jugarse el próximo año en este fútbol de ases. Ahora en casa, hacernos respetar y vamos a seguir así, ¿no? O sea, distancian bastante ahora los líderes solitarios. Sí, no, pero todavía falta ahora pensar en Guavirá, ¿no? La escolta del equipo de Royal Party es Universitario del Beni, que hoy día recibía a Guavirá, Guavirá con un uniforme verde, que abría la cuenta de esa manera, el primer tanto del partido, a los 13 minutos del primer tiempo, Kevin Ríos era el autor de la victoria para Guavirá, que ha jugado tres partidos con solamente una victoria, solo tiene tres puntos, ha perdido dos partidos, uno de ellos como local en la fecha 1 frente a Royal Party. Jorge Bruno llegaba al tanto de la igualdad para el equipo de Universitario de Trinidad al minuto 38 del primer tiempo. El equipo de la U del Beni tiene seis puntos segundos, reiteramos, en este grupo, el grupo A. Este gol fue muy reclamado por la gente de Guavirá, por supuesto fuera de lugar, el gol se convalidó y llegó otra vez con Jorge Bruno, el defensor que se vistió de goleador en la jornada de hoy, marcando el 2 a 1 a los 20 del segundo tiempo. Golazo de cabeza de Darwin Ríos al minuto 40 del segundo tiempo, iba logrando así el equipo azucarero al menos un punto en su visita a Trinidad, pero ya en tiempo de adición, tres minutos de adición en el segundo tiempo, Pablo Genio dirigió este partido, y llega Cristian Ojopi para darle la alegría a la gente de Trinidad, y permitirle al equipo de Universitario sumar otros tres puntos para ser escolta de Royal Party y estar por ahora en zona de calificación. Un partido de vuelta que sabíamos que era muy difícil de ganar, pero gracias a Dios y a la Virgen de Loreta que nos acompañó. En la próxima jornada, Universitario del Beni jugará como visitante antetécnico San Borja. Estamos con imágenes del partido en La Paz entre Unión Maestranza y Empresa Minera Wanuni, que ganó el equipo paseño por 2 a 1. Diego Navarro, el primero, minuto 29 de la etapa inicial. El equipo de Maestranza tiene dos partidos jugados y cuatro puntos. Solo cuatro equipos juegan en este grupo, el grupo B. Roberto Paz marcó el segundo para el campeón del fútbol paseño al minuto 45 del primer tiempo. El equipo de Empresa Minera Wanuni ha jugado dos partidos por ahora sin puntos, perdió un partido de local y hoy día en La Paz. El descuento para el equipo de Wanuni lo marcó Jair Pereira de penal a los 22, 27 segundos. Gracias a Dios que nos dieron las cosas esta tarde, sumamos tres puntos importantes que nos permiten ponernos en carrera en el torneo Nacional B y poder pasar a la fase de grupo. Más del grupo B, estamos ahora en el estadio Félix Capriles en Cochabamba. Enfrentamientos entre equipos bayunos, Aurora local frente al equipo de Arauco Prado. También segundo partido para ambos equipos, Aurora que va a abrir la cuenta. A los 13 minutos del primer tiempo, el autor del gol, el colombiano Cristian Vanguera. El equipo de Aurora lidera este grupo B del Nacional B con seis puntos, gracias a los triunfos en Wanuni en la primera jornada y hoy como local ante el equipo de Arauco Prado. En la próxima jornada, Aurora se va a enfrentar en La Paz a Unión Maestranza, entre tanto que Arauco Prado jugará como local frente a Empresa Minera Wanuni. Jaime Cardoso, uno de los veteranos del equipo de Arauco Prado, aprovecha ese error en la entrega, en la salida del equipo de Aurora y marca el tanto del empate al minuto 19, aprovechando el rebote tras el despeje en la línea del defensor de Aurora. También se equivoca aquí en la salida el equipo de Arauco Prado y tras el rebote del arquero marca Aurora el segundo. Boris Condori anotaba de esa manera para el equipo del pueblo a los seis minutos de la etapa complementaria el 2 a 1. El equipo de Arauco Prado tiene solo un punto tras jugar dos partidos, uno como local y el de hoy como visitante. Minuto 16 del segundo tiempo, gran remate desde afuera del área. Amílcar Velasco marcaba el 3 a 1 tranquilizador para el equipo de Aurora que va a llegar a un gol más en este partido al minuto 23 del segundo tiempo, pero antes el tiro libre anticipa ante la salida del arquero, todos se quedan reclamando un supuesto fuera de juego. Y un exjugador de Aurora, Pablo Olmedo, marcaba al minuto 19 del segundo tiempo, parece que hay mano en la primera jugada. El gol de todas maneras subió al marcador, no dijo nada el árbitro y así de cabeza la pelota pica adentro, Fernando Adrián. Minuto 23 del segundo tiempo, victoria de Aurora 4 a 2. El equipo del pueblo líder en dos jornadas del grupo B del Nacional. Del hincha de Ciencio Sentir, creo que jugar esos partidos son muy lindos. Gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante y pudimos sumar a 3. Y repasamos ahora lo ocurrido en el grupo C. En Potosí, el local 10 de noviembre, Wilstermann Cooperativas, perdió 0-2 ante García Ágreda de Tarija. Luis Vargas marcó el primero a los 8 del primer tiempo y también de penal, Matías Vicedo a los 43 del segundo tiempo para la victoria de García Ágreda, que también marcha con puntaje perfecto en el grupo C. Tres partidos, nueve puntos para el equipo tarijeño. Entre tanto, 10 de noviembre tiene cero puntos en tres partidos. El segundo de este grupo C es otro equipo tarijeño universitario que en cuatro partidos ha sumado siete puntos. Hoy día le ganó por la mínima diferencia a Francesa de Sucre. Único tanto convertido por Carlos Muro a los 10 minutos del primer tiempo. En la próxima jornada, García Ágreda jugará en Sucre. Un equipo muy humilde, ¿no? Creo que eso se vio de lo lejos. Y el sacrificio que siempre ponen cada compañero al entrar, tanto los 11 como los que entran en el segundo tiempo. ¡Gracias!